Amigos, el día de hoy el tip es sobre galletas de mantequilla y hablo de este tipo de galletas que marcamos y cortamos con ciertas formitas que no queremos que al hornear se deformen y que queden todas raritas o chuequitas. Lo que tenemos que hacer es preparar nuestra masa, es una base de galleta de mantequilla, por lo menos un día antes y llevarla al congelador. Así congelada la vamos a comenzar a utilizar y la vamos a extender con nuestro rodillo poco a poco. Al principio va a costar un poquito de trabajo pero con paciencia vamos a lograrlo y vean qué bordes tan perfectos se marcan dentro de la masa y esto es porque la masa está muy fría. Después de poner en nuestras charolas engrasadas es importante igual refrigerar unos 10 minutos y ahora sí llevar a hornear. Con estos tips sus galletitas quedarán perfectas.